¡Sprim break! ¡Sprim break en Cancún! Para el siguiente, señores, ya estamos. ¿Están listas para Cancún? ¡Cocopongo! ¡Qué bueno este! Venimos a meditar, a relazarnos, a estar súper tranquilos y nada más a... Estar en el hotel, comer sano, leer un libro. Qué hueva mi hermana, ¿no? Yo digo que nos vayamos nosotros a otro lado. Espérate mi maleta. Espérate mi maleta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy muy emocionado porque no sé cómo va a reaccionar Nala. Mi mamá vino a visitarnos al aeropuerto porque vive por acá, así que miren nada más. Vamos a ver qué tal reacciona la señorita Nala. Cuando la vea, no la viste ya en un ratote. Yo creo que unos 5 o 6 meses entonces, pues a ver qué tal. Va a estar bastante, bastante cool porque a mi mamá la extraña muchísimo. Yo sé que Nala también la ha extrañado mucho, pero bueno, vamos a salir a encontrarla. a mi amor. Hola, saludas. Hola mamá. Hola, mamá. Ay, por favor. El conductor, no se preocupa. Pues dile que se vengan un ratito con nosotros. A tu luna. Nos comemos ahora, antes de irnos. Si quieren, pueden ser los jugadores. Ya cambiaron. Ah, bueno, claro. ¿Te transformó? Hay que preguntarle. Hace como que seis años, ¿es que no te veo? Seis años. De Navidad. Desde Navidad. Entonces ya nos tocaba. Y a Nalita también. She was so happy. She was like running all over the place. Nalita, mama. Big mommy. Big cool mama. Big cool mama. Mua. All right. Eso. Bienvenido. Un gusto de lazo. Uff. Uy, uy, sí, eso. Con el mar enfrente y la luna. Este es el cuarto. Está súper, súper cool. Súper bonito. Muy a gusto. Y el hecho de que tenga el mar enfrente. Uff. Nada más que se los voy a enseñar ya de día para que se pueda ver. Porque ahorita nada más todo está oscuro. Pero bueno, ahorita nos vamos a ver todos en la parte que es como el bar antro. No sé qué sea exactamente. Pero está increíble. Así que nos vamos a juntar para que la noche siga. Vamos. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Bien, ¿qué tal? ¿No han llegado los demás? No, 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 para nada. ¿Cómo crees? Buen día, señor. Buen día. 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 Hola, hola. Sí, señora. Sí, oiga, disculpe. Ay, ay, dame su mano. A ver. Ay, ay, dame. Hola. Sí, señora. A usted también. Ay, no, no, no. Ay, sí? Ay, sí. Ay, dame la mano. Es que usted no me entiende porque habla inglés. Qué pido, ¿qué vamos a hacer hoy? Nada. Mira, disfruten de aquí, ya es la hora. Ya no hay pirámides de escalada, ya no hay nada. Ya, mejor. Mira, esto es lo único que existe. Boom. Oh, my God. Oigan, aquí el joven hace unas, este, unos collares, joyería de todo. Para él y para ella. Para él y para ella. No, está muy, 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 muy cool. ¿Cómo se llama? Cuéntanos. Se llama Soy de donde piso. Es una ideología. No, 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 ¿cómo se llama la marca? Soy de donde piso. No, que no, no, que ¿dónde eres? ¡Ah! Es que se le pone nervioso la cámara, entonces. Sí, no me gusta la atención. No, está muy chingón. Chequenlo y nada, les voy a dejar aquí el nombre y todo eso porque sí vale la pena. Para que le compren el papucho. Eso sí sigue. Esto es de Soy de donde piso. De la luna. Y esto también. Toda la galaxia. Toda la galaxia. Ey, epa, epa. Bueno, pues nada, vamos a disfrutar de la playita, estar aquí un ratito, a desayunar. Pues nada, a pasarla a gusto. Vamos a disfrutar de Tulum. ¿Saben qué rica la playita y todo esto? Está delicioso. Pues la noche de hoy pasaron muchas cosas. Terminamos de estar en la playa y todo eso. Nos cambiamos y fuimos a caminar por las calles aquí de Tulum. Fuimos a otro lugarcito donde estaban teniendo un evento, donde tocó un DJ. Así que estuvimos ahí un rato bailando, echando desmadre. La pasamos bastante bien. Las cosas con el COVID ya todo está bastante abierto hasta cierta hora. Pero todo cierra a las 11 de la noche. Así que hay algunas limitaciones que no les entiendo de todas maneras. Pero bueno, y ahorita nada, nos estábamos poniendo de hambre. Así que nos salimos de ahí para ir a cenar. Vamos a cenar tantito, algo rico aquí en el hotel. Y en una de esas regresamos a la fiesta. O si estamos muy cansados, pues nos vamos al hotel. Así que vamos a comer. ¡Venga! ¿Qué pedo? ¿Ya listo para cenar? Ya listo. ¡Push! Ya. Sabroso. ¿Puerta? No, no tomo bailes. ¿Cómo crees? A ver, yo digo que ya estás pedísima. No lo quiero aceptar. Típica soya que... Mira a mi hermana nada más cómo le fue en la noche. No, todo bien, todo bien. ¡Ay, qué perra! No, la verdad no tomamos. No tomamos nada. No, la verdad es que muy sano. Puro baile. Puro desmadre. Pura, pura droga. No, ¿Vadid? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. A ver, va. ¿Qué quiere empezar? ¿Qué quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere dar un pequeño signo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Quién quiere ser la bancaria de la bancaria? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Tú? Ok, ahora mirá. El 3 de las diamantes. Si yo tomo el 3 de las diamantes y lo pongo un poco. Esto es un nuevo deck. Entonces, tú tomas y lo compras. Ahora compras. Y ahora compras. Los 5 claves van a ser mi cartón. Voy a poner un X. Ahora ve. Voy a hacer la misma cosa. Voy a hacer un pequeño cuadro. Ahora ve. Ahora ve. ¿Algo ha pasado? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! Sí, disculpa, sí, dejadme obstruir el baño, por favor. Ven acá, ven acá, ven acá. Ah, ok, va, va, va. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Ya nada de fiesta? No, ya acabó. Ya murieron, ya perdimos a dos, a los cien y Summer. Ya son las once de la mañana. A los cien y Summer se fueron a dormir. Once dieciséis y se acabó la fiesta. Nos fuimos de fiesta de ocho a nueve. No mames, ya estamos bien señores, o sea, ya, qué pedo. Nos fuimos de fiesta de ocho a nueve, qué pedo es ese. O sea, la gente que sí sale de fiesta dice a las once, ¿cómo a las once? Bueno, este, pues, aquí lo dejamos. Se nota que ya tengo aquí. Porque mañana toca ir a ver. Quiero cenotes. ¿Quieres seguir bien? Ya sé. Quiero cenotes. Quiero cenotes. ¿Cenotes? ¿Está bien? Sí, sigue llegando. ¿Quieres cenotes? Sí, sí. Bueno, chavos, vamos a dormir y que mañana va a estar bueno. Vámonos. Pues estamos en el súper, vinimos aquí a comprar todo lo que se va a necesitar. Y miren nada más. Ah, no, ese no es mi carrito. Tenemos zapatos de agua entre todos. Compramos una de estas más como para poderla tirar. Pajitas. Un poquito de todo, pero va a estar bastante, bastante divertido. Pero pues ya estando ahí no nos podemos salir, así que tenemos que tener absolutamente todo. El día de hoy va a estar muy, muy, muy bueno, muy divertido. Así que venga, vámonos. ¿La bolsa dónde está? ¿Si me dejas gritar en las caras, por favor? Aquí está. Miren que vean lo que me trajo. Mi mamá, que lo tenía aquí en Cancún. Es un chaleco salvavidas para Nala, para que pueda estar en el agua. Nunca lo ha usado, nunca se lo he puesto, así que no sé qué tal le vaya a ir. No sé qué tal vaya a funcionar. Espero que bien. Ese chatte de ese chatte, mirá. Mirá qué cabellón, qué volumen eso. Ahí, la peluquera. Ah, ya te cortó. Sí, claro. No le ves la diferencia. Con razón este. Ah, cabrón. Ah, su puta. Hola. Eso, equipo, eso. We're off to see the wizard. Cuéntanos, ¿dónde estamos ahí? No sé, no tengo ni idea. Estamos en medio de la nada, en un lugar secreto. ¿Tú si sabes dónde estamos? No tengo ni idea, pero es un cenote. Estamos en un lugar que da un cenote escondido en medio de la nada, que se supone que está súper cool, así que vamos a estar un ratito chileando, comiendo. Bueno, hay demasiados mosquitos, así que nos tenemos que poner repelente y toda la madre, porque si no nos van a comer, estamos en medio de la jungla. Vean esto. Vean esto. Continuando. Uf. Así o mejor? Está precioso. Ya quiero venir a limpiar la diurca. Vamos a poner el chaleco, a ver qué tal. Aquí te quito el collar, mi reina. Ah, chido. Ah, cool. No te escuchan, ¿no? Sí, nada más. ¿Este fue a meterte un cenote por primero abrir? No, no, no. Entonces hay una... No, no sé si lo llamas en frizzita, ¿no? Queremos ayudarlo porque está tratando de sobrevivir Creo que está muerto No, no está muerto Por favor Por favor No, sus wings están destruidas Sus wings están destruidas No sé qué decirle No, solo dejarlo ahí Solo dejarlo en el barrio ¡Bolo! ¡Wow! Esa pinche nala se está yendo hasta dentro de la naturaleza Cualquier cosa la podría cazar Y la estúpida no lo entiende ¿Sí? ¿Sí? Ven acá, regresate con nosotros Deja de tu madre que te van a comer Aquí hay pumas y todo Y yo no la voy a ese equipo ¡Udly! Se va a ir de... ¡Ush! ¿Y si nada mejor que tú? ¿Para qué le pones eso? Yo sé, pero es que se pone nerviosa Y se cansa Y se cansa, entonces prefiere salirse O sea, nada pero para afuera Entonces quiero que le guste Quiero tratar de que se sienta como cómoda Ven acá, mira Ven, dale, ven Ven acá Ven acá Nala, ven acá Ven acá ¡Vocás! No! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, shit! ¿Let it go? ¡Oh, it was for me! This is the one who needs a jacket ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que soltar aire, así es, para que entonces te hundas. Vea que bien se llevan. El agua del cenote es pesada. Tienes que bajar y dar el beso abajo. Vamos a hacer los coños. Ok. ¿Estás listo? 3, 2, 1. Tengo pedazos con el agua. Por eso no se baña. Pues ya recogimos absolutamente todo. Tenemos un machete por si nos cruza algún... ¿Algún mosco? Algún mosco aquí de la mafia. Te quiero robar tu sangre, carnal. No, pues quítate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Ah, bueno! ¡Oh, s**t! ¡Oh, s**t! ¡Vamos a la cámara! ¿Qué quieres, hermano? ¡Oh, s**t! ¿Qué quieres? ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yeah, Summer just drank a little too much. ¡Stop! ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, 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 no! ¡Everone, stop looking at me! ¡Oh, s**t! ¡Oh, llola tú! ¡Hola tú! ¡Ah, llola tú! ¡Hola! ¡Hola! Pues, último día aquí en Cancún, Tulum. No sé dónde estamos. ¿Dónde estamos, n'y a ver? Pero bueno, vieron mi mamá unas menos de 24 horas. Estamos aquí ya comiendo y de ahí a disfrutar un poquito del último día. que más vamos a hacer, comer, tomar fotos, hacer una toma aérea, y ya, hacer maletas y nos vamos. Jonathan se queda, me quedo hasta mañana. Mi hermano y yo nos vamos, tenemos que llegar a Disney, ¿por qué? Pues porque YOLO. Porque vivimos al límite. A huevo. Bueno, vámonos.